antes de empezar con el vídeo quiero hacer un pequeño anuncio colocaré aquí mismo los minutos de cada día ya que el vídeo se divide en días día 1 día 2 día 3 y para las personas que quieren venir a ver algo en concreto bueno ahí tienen los minutos para que se salten lo que no quieran ver que empieza el vídeo a las 3 23 en la inicia de la fase inicial 4 38 ya empieza ya termina a terminar y a las 4 39 ya soy el cruce total ahora sí la maleta lista y la mojila que la llevo pues y ahora a esperar el tronfer hola 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 maría 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 se ven súper ahora verá pero espera un poquito creo que nos saltamos algo volvemos es que cargó la cargó la batería entera ¿en serio? ¿puedes creer eso? si vamos a pelar uno claro claro yo creo que no hay pelota un pelota un pelota oh shit oh shit oh shit pero no puedo ¿dónde estáis? venja venja tu cara tío déjame tanto en el nido no 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 wiel vale perdón mal ¿Y cómo estuvo esa lecera por el eclipse, Ben? Estaba bueno el eclipse, ¿cierto? Estaba bonito el día de ver el eclipse. Ay, cuchillo, me cayó una guata en el ojo. Estaba bueno el eclipse, ¿cierto, Ben? Estaba bueno, miradí está el sol. Y ya, pues, se viene el eclipse la otra semana. Me voy para... me muero en el avión, ¿cierto? Así que... Esperen, esperen, esperen. Grame, grame. ¡Feliz cumpleaños, beijita! Slash Jacko, slash www.youtube.com Slash Jacko y todas las redes sociales que tengo Deben aparecer ahora mismo. Aquí se las vamos a dejar. ¿Y la otra cuándo es que tenemos que venir de nuevo? El martes. El martes. El martes y el miércoles. Sí. Bueno, entonces el martes y el miércoles vengo de nuevo, Ben. Ahí se va a ver de nuevo a este hueco dos veces más. Y después va a desaparecer porque no va a aparecer el eclipse. Allá, Ben. Aquí nos distanciamos. Ya, ahora sí, ahora sí. Sigamos. Pero no me grabé, ya vi para grabar yo. Oye, María, ¿dónde se lo interesa? ¿Ah? Ellos. Están en el aeropuerto. ¡Yahoo! ¡Fum! 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 a la estrellera del vuelo, llegamos super temprano, queda una hora quedo una hora por viaje pariobros deja de leerme las conversaciones bueno ahora cuanto queda para el viaje? deja sacar mi celular super varonil a que hora nos vamos? a las 3.20 quedan 30 minutos 30 minutos? si son las 2.50 los 100? si son las 2.50 si son las 2.50 si son las 2.50 si son las 2.50 voy a imprimir esas fotos estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo artesanías querky aguamadas libros re quesos de quesos de quesos de oveja quesos de oveja quesos de oveja y yo que había dicho? bolas huevos de oveja huevos de oveja huevos de oveja ya estamos ya estamos ya estamos todos ya nos vamos pa ya nos vamos pa Santiago hola bueno tío como estas? voy a trabajar vamos a ver un evento inolvidable inolvidable bueno aquí estamos con Cubani a la paria y allá afuera está el avión she know i need her i couldn't leave her the way she fuck when and she walk around in my t-shirt the way she fuck when and she walk around in my t-shirt in my t-shirt in my t-shirt i'm a believer this girl a keeper the way she lay it down and walk around in my t-shirt the way she lay it down and walk around in my t-shirt 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 where she go when i wake up in the morning see you spread aquí un vlog en el cielo y i i i i i i i Pero aquí no, mira, está todo listo. Está todo listo, listo, listo. Ya. Voy a tomar un poco más de... porque todavía tengo el... Necesito algo para cortarlo. Ya, 1, 2, 3. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. La zona. ¿Te aconimos, recibe a ver? Ah, sí, sí. Ya, ahora sí te toca. Mira... ¿Vale, po getlas del and I? church. особas. La zona . Y las otras cosas piensas pueden hacer. La 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 esa Bueno aquí un pequeño tour por nuestro habitación Bueno aquí podemos ver nuestro preciado mueble Nuestro preciado mueble Con su desco de decoración Bueno aquí tenemos el baño Espérenme déjeme arreglarme Vaya Giovanni quieres corte desde tu parte No haber tirado la cadena Muy bien Bueno aquí me pueden ver a mí Aquí me pueden ver a mí Aquí podemos ver nuestro Y aquí tenemos Aquí vamos Con nuestro closet Que tiene una mochila que no sé de quién es Bueno aquí tenemos una cama Ahí tenemos otra cama Con su control Con su aire acondicionado Con un cuadrito Y ahí está mi cama Esta es mi cama Ahora a salir a comer algo Y adornar Mañana tenemos un viaje de señora Ya desayunamos Y ahora nos vamos al bú ¡Yahú! Hola! Venga No muy bien Por qué no No melighto Disco No me hagas Y yo me solo Lo primero Lo primero Aquí Muy bien Vamos a tomar Vale Anthony Entonces Quiero Quiero Jennifer Quiero Quiero No, justo que me van a poner a grabar, se me puso el bubo ahí en medio para grabar la vista. No, nada, no puedo grabar ahora. Ya, pero estamos en una parada. Hicimos una parada en la COPEC y vamos a tomar. COPEC, primer servicio. Ya nos pararon toda la vista, bueno ya no importa, ahí se ve que estamos parando. Aquí juegas chile. Y aquí estamos en Miami. Ay no hay imbéciles de acá a la cámara. Ni also tienes suerte. Me encuentra jaunes. ¿He usó suerte? Tu te asientos. Y listo una maquina. Esp Jobs. Ch continuar la maquina. Eres un�um. Buenas, me había olvidado de grabar si estamos a lunes o no, ya pues nosotros llegamos ayer, yo lo último que grabé fue en el buspo, lo demás yo no grabé más. Miren el cartelito de iglesia, acá ya, sí, probablemente sí, está listo. Hola amigos, aquí estamos en una nueva aventura. Música Aestra Música 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 Acá. Ya, espalda, espalda, ¿vale? Que yo me siento un tiempo a partir con usted? Dile una posición al tío Así venga Hola Eso es todo Muchas gracias por ver Este increíble video Puedes dejar un like en la caja Pero si aún no termina el video Así fue una transición para cortar su mano Las aventuras de Giovanni Melodas Cuánto llevo grabando 14 minutos llevo grabando La que fue sacada la foto Perro Oh salió el olor a huevo Ay que me encantan esas vistas Es super bonito Oye es bonito Y hay harta gente Este otro porque vino Según la tía Más de 8000 personas Oye ya donde estará el lightroom Ojalá le digan Calla que hay unos representantes Que vienen a representar cada ciudad De Coyhaique O sea de Coyhaique De Chile Y queremos que lo vaya a ver Y este venga y diga Ya bueno Entonces le decimos Oh how and you You can aparecer en mi película Ah ahí estamos nosotros Bueno ahí estamos nosotros Y faltan aproximadamente ¿Cuánto falta para el eclipse? Déjame revisar el celular para hombre Para mayos Mira a ver Aquí está la fase de eclipse A ver A las 3.23 A las 3.23 La fase inicial ¿Cuánto quiera era? Son las 4.23 Pues eso A las 4.38 Ya empieza a terminar Y ya a las 4.39 Ya el eclipse lo total Y ahí va Ahora sí siento el olor a huevo Este día tompeó Pero no se ve por la sombra No ¿Dónde está huevo? No la veo Ahí está Ahí está Mira Juan qué bonito Se lo está llevando Lo está robando Qué bonito Bueno tú se lo diste O sea él lo encontró Él lo encontró Se ve bien Más o menos Depende de cómo lo grabes Ahí va Oye que te andáis robando Las cosas Chú Allá va ¿Desapareció? Ah no ahí va Ahí va Ah sí ya la vi Allá va Allá va amigo Mira ahí se ve Ahí se ve con las cosas ¿Qué le fue que le dieron la lechuga? Sí parece que ponen lechuga Allá va Allá va Oye que cabina rápido Ahora que me doy cuenta Si hay una Va a haber harta Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué le dice? Mira bueno Mira un minio cuadrado Ya falta poco Solo un par de minutos Para que comience Las fases iniciales ¿Tiene un minio cuadrado? ¿Tiene un minio cuadrado? ¿Tiene un minio cuadrado? No sé Ah 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 mapa Yo te di papá Sí Yo guapo Los jalón Paco O sea los creneros Perdón Mira Hoy no veo un autista de Red Bull No lo habíais visto No María ¿Qué opinas Sobre Un dron Te apuesto que es el de Mega Te apuesto que es el de Mega Sí, de más que sí Saludos también para el Centro de Creación Están con niños desde Arica A Punta Arenas También están Aquí están Sí Ahí al fondo Ahí al fondo Así que también Le damos un saludo a ellos por favor Y el nombre era Centro de Creación Saludos para ellos Para todos ¿Por qué? Luz Luz Mira esos pelos que tenía ahí Mira ese loco de allá arriba Junto a nosotros Allá arriba Pocos minutos Casi casi una hora Nos separa Mira quién Por favor Se dice ¿Alguien tiene un jugo para tomar algo? ¿Lo podéis grabar? No, no sé Muchos me ayudáis Pero hermano Pues grabalos de ahí A tirar Pues bueno Es que no No, es que no puedo tirar el coso Ahí está Pues bueno No querió Ah no Yo no tengo Hola No se ve mucho Sí Pero ya está empezando Ya Perdió el sol Se perdió el sol Ahí está Ahí está ¿Se ve? Sí, sí se ve Pero la cosita La bola negra No Ahora te le hago un zoom ¿No? Ah Mira Calma Mira cómo se ve Tal vez se le aparece una gema de diamante De Minecraft Un zoom montón Mira, mira, mira Ahí se ve Sí, sí se ve Oh, sí se ve Oh, sí se ve Buena, buena Sí, se ve Oh, avanzó Sí, güey Cosa que enfoque Ahí está No Lo perdí Oye, desapareció el sol Desapareció el sol, güey Oh, lo había apuntado también Sí, güey Sácale el zoom y después vuelve Lo voy a poner, güey Ah, oye, además que estaba con el zoom Ah, no, ahí está Ahí lo encuentro A ver que enfoque Oh, ahí está Ahí está, ahí está Enfocó Oh, hermano Qué increíble Tía, mira Venga Increíble ¿Pero grabar? Sí, sí, sí Se graba bien Ay, no Lo movió No, desapareció Mira, tía, mira En algún momento se tiene que enfocar Ahí está Oh, se había enfocado Me movieron ya Ahí está Se ve súper buena Cierto Tía, dígale al Chester Que lo vamos a sacarle en cara Se me va a apagar la cámara Puta, qué buen invento se me ocurrió No tengo batería, Juan Se me va a apagar en cualquier momento No No Si, se puede ¿Ves que puede? Si, la cámara puede Si, la cámara puede Aguanta Aguanta Por favor No Se me va a apagar Ok, ok, ok Mira, voy a hacer un pequeño corte aquí Porque Ay, cómo decirlo Es que Albenjita del pasado Del 1 de julio y 2 de julio No se le pasó por la cabeza El que la cámara se tiene que cargar Para poder grabar Y que ocupar toda batería Al grabar No, creo que a Benja no se le ocurrió en el momento Y lamentablemente En medio del eclipse Se apagó la cámara Así que Para compensar mi estupide Voy a poner unos cuantos Fotos y videos Que recopilé De Instagram De algunas personas A las cuales les daré Obviamente su ¿Cómo se dice esta palabra? Obviamente voy a darle escrito Así que De hecho ¿Sabes qué más? Pongamos mis videos De mi estado de WhatsApp Y eso Y más videos Más videos, más videos, más videos Más videos Más videos Más videos Más videos ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ahora se puede ver Ahora se puede ver Sin dolor ¿Sin dolor? Sí O sea, un poco O nomás Ah, cucho Tengo que ver mi ojo Oh my god, mirad esto Oh, mira eso Es hermoso, no se puede No lo capta en la cámara, si, 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 capta un poquito Hermano, es hermoso, ese ve Oh, y se ve bacán, weón Mira, hay una estrella Si, si, hay una estrella allá arriba Ese es un planeta Ese es del supuesto comercial Mira, ahí hay un avión No, mi cabrón no lo capta, weón Mira, weón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, lo lente, weón, lo lente, weón Oh, oh, oh Oh, que weón Weón, esa weá fue hermosa, weón O sea, es muy diferente verla en imágenes, videos, weón Que verla en persona Weón, yo pensé que era una weá más, weón, así Una weá más Fue mucho mejor, weón Eso fue de mis perspectivas por mil, weón Eso fue hermoso ¿Qué sientes tú? Estoy muy emocionada Eso es lo que siento Mira, mira Un minuto Un minuto Madre del señor A ti, a ti, a ti, a ti ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 en la caja Oye, es que acabó wey ¿Por qué no tiraste la cadena? Si tiraste la cadena Hermano, estoy en su casa wey ¿Quién va a entrar? ¿Matea? ¿Matea no ha entrado? No sé qué significa pero me gusta y... tengo un buen aim Todos los otros jugadores con los diamantes para que te vayas mejor y te vayas mejor y no te vayas Ok, 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 ya estamos llegando al final del video así que... quiero hacer un pequeño discurso pongamos los sentimentales por favor o cicatrices Quiero hacer mi pequeño discurso cursi y todo lo que sea relacionado sobre el viaje y... los agradecimientos Primero, antes de todo quiero agradecer al secretario por haber hecho esta oportunidad en realidad ya que nunca se me pasó por la cabeza que yo algún día vería algún eclipse y más si fuera con mis compañeros así que fue algo un sueño que era imposible lo volvieron realidad y... fue muy bonito así que... yo lo único que ahora... ahora quiero es agradecerle al secretario por la oportunidad y... y... muchas gracias por todo sigamos sigamos Quiero ver cuando... ¡Ahhh! ¡María me me encantó! ¡Ya vamos a subir! ¡Ya! 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 ¡Se me salieron todos muñecos! Vaya, no se ve nada, pero ahí tampoco se ve nada. Tengo que hacer esto, un próximo tarde. No tengo frío. Y este otro vino con chaval. No, se frío. Acá adentro no hace frío. Pero afuera... Es que lo frío me hace mal. Bueno, no se fue de unos chicos. No los veo. Ahí viene, yo, Ale. Oye, ¿qué vas a ver? ¿Cuánto más quieren? Chau, gracias. Buenas, amiguitas. Decimos regresar a la derecha. Y ahora en camino a todo ya. Para tu video, yo y yo. Vamos, ¿ah? Ah... Yo sé que los amigos queridos del alma que los conozcamos 10 años han buscado. Y la gente lo conseguía contar. Aquí está. Ahí va la amiga. Ahí va la amiga. Ahí está. No me puedo robar ese pedito que andaba. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no es un pedito. ¡Uh! Chao, yo, chao. A ver cómo agarran mi... 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 Por fin llegamos. No... Esa es la tuya, ¿no? Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. O sea, esa es... Esa, esa. Esa. Esa, esa es. No, muy brillante. Ahí está. ¿O no va a ir a la tuya? No, no, no. Ahí viene, ahí viene la mía. Ah, ahí está la mía, ahí está la mía. No, ahí está. Y nos vamos. ¿Viene la tuya, Giovanni? Ahí viene. Bye. ¡Yahoo! Ah, ya viene Chete. A ver, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Ok. Ahorita la grabación igual bien. Hasta la próxima. Ah, hasta la próxima. Mi mano. Buena, Giovanni. Uy, casi. Vamos. No. Buena. Bueno, ya llegamos al final del video. Espero que le haya gustado mucho este video. Eh, fue un trabajo muy duro esto, ya que son muchos clips que grabé y muchos que recorté. Así que fue, lo que se vio fue muy poquito de lo que grabé. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado al menos lo que pudieron ver. Y también quiero agradecer a las personas que aportaron su granito de arena en este video. Así como fotos, videos, lo que sea. Eh, sé que hay gente que aportó algo en el video. Y le agradezco mucho eso. Eh, también quiero hacer una mención honorífica a La Luz. Porque sus fotos son muy bonitas y me gustan. Entonces, no aparecieron todas las fotos que yo quería. Entonces voy a dejar un pequeño tiempo aquí, mientras hablo, con las fotos de fondo. Para que, eh, disfruten la bello. Y, bueno, no tengo mucho que decir más que agradecerle al Secrea y a las demás personas que aportaron algo al video. Ya sea visualmente, como audiovisualmente, o no sé, lo que se imaginan. Eh, lo único que ahora puedo decir es que, gracias Secrea por esta hermosa oportunidad. Y, espero que en el futuro se pueda repetir. Esto tal vez no de la misma manera como, obviamente, lo vimos. Pero, un próximo campamento de lo que sea, junto a todas las personas que están en el campamento, a mí me haría muy feliz. Y, bueno, es mi próximo deseo. Que espero que ustedes lo cumplan. Y, bueno, eso es todo. Eh, denle like al video. Suscríbanse, denle a la campanita. Eh, compartan este video a sus amigos, amigas, familia, lo que sea. Compártanlo para que llegue a muchas más personas y me anime a hacer más videos de este tipo. Eh, también queda muy poco para los próximos proyectos. Ya sea Alistair 2, otras películas. Queda muy poco. Así que, esperen pacientemente. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video completo, si es que lo viste completo. Y, bueno, adiós. Bye. Todo esto fue improvisado porque no tengo ningún guión, así que improvisado. Viene del corazón. Del corazón.